Sí, acá estamos con el amigo. ¿Cómo se llama el amigo? Rubén. Rubén, ¿se llama el amigo? ¿Cuántos años tenés Rubén? Nueve. ¿Nueve años tenés Rubén? Sí. ¿Va al colegio acá, a San Antonio? No, a la escuela. ¿A qué escuela va? Literina. ¿Estás en qué grado está Rubén? Cuarto. ¿Estás en cuarto grado? ¿Y qué es lo que tenés dentro del cajoncito? No, no sé. ¿Eh? Piedras. Piedras y muñequitos. ¿Las piedras de dónde las juntás? De aquí. ¿De ahí nomás? Sí. ¿O de la mina de Concordia? No. Bueno. ¿Ahora estás haciendo colegio o estás de vacaciones? De vacaciones. Sí.